Hola amigos de Grupo Presente Multimedia, estamos en la zona Geek Galerías Tabasco y como verán ya tenemos los mejores drones aquí al alcance en Villahermosa, Tabasco. Los invitamos a ver esta cápsula que va a estar súper dinámica, divertida y no se pierdan las sorpresas. Hay realmente cosas sensacionales como una barredora, aspiradora que a mí me encantó y seguramente pues a muchos de los que hacemos la limpieza en casa nos va a ayudar para todas las mujeres. Hay también de entretenimiento, un robot que también está padrísimo, ahí están los drones por supuesto, los aéreos, drones aéreos, drones terrestres, en fin, hay muchas, muchas novedades. En todos los dispositivos que tenemos aquí, pueden preguntar, los pueden probar, con mucho gusto nosotros se los mostramos. Siempre es fundamental tomarse un buen café, ¿qué tal el de olla que se prepara a veces en las casas? Pero con un espresso, ¿cómo sabe el café amigo? ¿Qué tal? Pues bueno, cuando prueben espresso es otra experiencia, café de todo el mundo, 24 variedades de café para todos los paladares, intensidades de la 3 como la más suave hasta la 12 como la más fuerte, así que bueno, no tenemos pretexto para no tomar un buen café. Y como ya está pasado de onda hacer el agua ahí, ponerla en la ollita a carbón y todo al fuego lento, pues ahorita hay una máquina avanzada con la que te preparas el café en cuestión de minutos, segundos. Así es, así es, bueno, como puedes ver, bueno, tenemos varias, varias, varias máquinas, varios tipos, varios diseños, pero ahorita en especial la que estamos lanzando es la Prodillo, es, acaba de salir ahorita en abril. Bueno, lo innovador de esto es que podemos hacer café a través del celular, a través del celular solamente. ¿El celular? Así es, nos conectamos vía Bluetooth con nuestra aplicación y pues bueno, se pueden enlazar hasta 8 personas. También eso te lleva el conteo de cápsulas y lo innovador, si tú te levantas a las 7, 8, 9 de la mañana, programas tu celular, tu máquina, la enlazas y a la hora que tú te levantes empieza a hacer tu café. Bueno, nosotros tenemos el privilegio que aquí en Villahermosa, Tabasco, tenemos dos tiendas con esta zona. Es un departamento que básicamente tiene todo lo que son novedades tecnológicas y bueno, hoy en día nadie puede vivir sin tecnología, entonces qué mejor que tener un departamento exclusivo para ello y la asesoría que tenemos en Liverpool por parte de nuestros compañeros vendedores, pues es bastante diestra, no duden en venir a consultarnos y obviamente a conocer nuestros productos. Son muy novedosos, como les mencionaba y pues que cada vez estamos actualizándonos precisamente con la idea de ofrecerle a los clientes pues el servicio que pues está demandando. Soy Rita Arroyo, les esperamos en la zona Geek de aquí de Liverpool Galería, Tabasco. Los invitamos a que vengan a la zona Geek porque van a encontrar de todo. Yo me voy a llevar este robot que vemos aquí a mis espaldas, este super robot porque ya me va a ayudar a hacer todas las tareas del hogar, hasta escribir las notas que voy a mandar a la reacción de Diario Presente. Así es que vengan a la zona Geek de Liverpool de Galería, Tabasco y no se pierdan las sorpresas porque se van a sorprender. Nosotros los invitamos a que sigan compartiendo este video y no se pierdan más de Liverpool, Zona Geek y Presente Multimedios. ¡Gracias!